La crisis humanitaria que afronta el departamento de Chocó por cuenta del recrudecimiento de la violencia hizo que los jóvenes pidieran acciones urgentes al gobierno nacional. Un estudiante de tan solo 17 años reveló la cruda realidad que tienen que afrontar los niños en esa zona del país. Una líder estudiantil narró el desgarrador panorama en el que viven miles de niños en el Chocó. Nosotros escuchamos los virus, ustedes las noticias. Nosotros cerramos la puerta para que el sicale entre la casa. Ustedes se asoman desde el palpón. Nosotros no conocemos la paz. ¿Cuál paz? Esa palabra nos confunde. ¿Paz con quién? ¿Paz en dónde? ¿Paz en los papeles? Ante este clamor, una vez más, el gobierno anunció que cuatro pelotones llegarán al departamento. En Quimdó también se tomarán algunas medidas. El gobierno nacional y nuestra fuerza pública va a colocar dos pelotones adicionales de nuestro ejército para que acompañen el grupo de trabajo en la ciudad y mejoren las condiciones también con más presencia de nuestro ejército nacional. Adicionalmente, se activa en un esfuerzo especial el grupo antidisparos. Minutos antes de esta sesión de la Comisión Segunda de la Cámara, en el Coliseo de Quimdó, más de 800 habitantes de la comunidad de San Miguel habían abandonado sus viviendas ante la amenaza de los grupos armados. Una gran parte de la población del departamento del Chocó muy afectada, pero situaciones muy similares en el Cauca, en el Valle y en Nariño, sobre todo por desplazamiento, confinamiento, amenazas a líderes y comunidades, reclutamiento de menores y minas antipersonales. Con este cartel, las autoridades buscan a ocho de los más peligrosos delincuentes en la región. Gracias por ver el video.